Voy a ir a recibir a Gabriela Michetti, que está acá en nuestra casa, que está recién llegada, si no me equivoco. Bienvenida. Creo que casi le voy a estacionar el avión acá en el canal. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te escuchaba, recién los escuchaba y la verdad que sí, qué pena, ¿no? La verdad que da pena, ¿no? Qué pena esas cosas porque son... Por ahí hay chiquitos, me imaginaba yo esperando el autógrafo del jugador, ¿no? Sí, del libro. Y esas cosas, claro, y esas cosas son tan importantes para los chicos, ¿no? Así que me da pena, sí. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estrenando la candidatura. Estrenando candidatura y contentísima de estar en Córdoba porque me encanta Córdoba, me encanta. Bueno, recibiste con sorpresa la designación o la invitación de Madrid, porque había sido antes. Sí. Y vos no quisiste. Sí, en realidad, bueno, no sé si con sorpresa, con mucha, obviamente con muy honrada, ¿no? Con mucha gratitud porque es una candidatura súper importante. Ser candidata a vicepresidenta de la Nación Argentina tiene una responsabilidad detrás y genera un honor en uno enorme. La patria, ¿no? Cuando uno la siente como la siente cada argentino y cuando además hacemos política pensando en el bienestar de los argentinos y pensando en cambiar las cosas, ¿no? Y hacer una Argentina grande genera una enorme responsabilidad. Así que para mí fue muy lindo y también fue esta sensación de enorme exigencia y enorme responsabilidad. Así que esa fue un poco la sensación y la mezcla de sentimientos. Sí. Por supuesto, estoy contentísima de poder acompañar a Mauricio en esta tarea, en esta gesta que estamos llevando adelante porque obviamente tenemos mucha, mucha actividad que desarrollar. Hay que ir por todas las ciudades, pueblos y provincias del interior del país. Hay que ir al conurbano, obviamente también estar en todos los lugares que la gente está porque esto tiene que ser una, tiene que ser una real, ¿cómo te podría decir? Es decir, representación de lo que la gente quiere que sea, digamos, un proyecto político. No tiene que ser un proyecto de un grupo de políticos que se les ocurre algo en un escritorio y entonces, o que tienen un delirio de un grupito y entonces salen a hacer un proyecto de un grupito. No, esto tiene que ser realmente un proyecto que represente a esa enorme cantidad de argentinos, que deben ser más del 60%, que quieren un cambio, que quieren una transformación, que no quieren la continuidad de lo que tenemos hoy como gobierno. Los otros días estuvo, no sé si fue la semana pasada, estuvo Mauricio Macri acá y al final no tuvimos tiempo de profundizar sobre esta pregunta o sobre la afirmación que le hacía. Dice, nuestro cambio debe empezar o debiera empezar por Córdoba, porque Córdoba, es decir, lo que sucede en Córdoba después sucede en el país. ¿Vos tenés esa misma concepción? Yo creo que Córdoba tiene que volver a ser el motor del desarrollo argentino. A mí me parece que Córdoba es como una provincia que tiene tanto potencial y encima ese lugar territorial de centro del país es tan geopolíticamente trascendente, siempre ser el centro en el territorio de un país o en el territorio de una provincia o en cualquier territorio, siempre es trascendente. Y Córdoba además reúne las condiciones, yo hoy venía en el avión pensando, la primera universidad del país. Eso simbólicamente, y creo que fue la cuarta en América Latina, o sea, eso reúne ya simbólicamente un montón de situaciones que se vienen trayendo genéticamente, en cada cordobés, digo yo, y en cada argentino, que es una cosa muy importante que podamos revitalizarla y recrearla. O sea, en un proyecto de país y en una Argentina que realmente vaya por el cambio, que vaya por una transformación y por una salida innovadora, creativa, donde los argentinos podamos no tener esa sensación que digo yo siempre del techo acá, que te aplasta, que siempre te deja como que no podés salir, que no podés crecer. Córdoba tiene que ser el motor del desarrollo de nuevo, porque lo fue, porque ha sido para la Argentina el motor del desarrollo en muchas oportunidades. Entonces, para mí, Mauricio tiene razón en eso, y yo creo que lo puede ser, Córdoba lo puede ser. Esta alternativa que nosotros hemos logrado conformar, de tener a Óscar Aguad como candidato a gobernador, junto con Héctor Valdazzi del PRO, Óscar que tiene trayectoria radical, con Héctor que viene del PRO y es reciente, digamos, en la política, con Luis Juez que se ha incorporado y que viene de otro espacio político, que toda su trayectoria, también en un espacio nuevo, digamos, en su partido, con la coalición cívica en su momento, etcétera, el frente cívico, etcétera. Bueno, toda esta cosa nueva que hemos logrado armar, este frente de distintos espacios, que costó, porque cada uno tuvo que ir dejando, cediendo, para poder conformar algo nuevo, es una opción de cambio, es algo que los ciudadanos pidieron, los ciudadanos pidieron unión de los políticos, los ciudadanos pidieron que dejemos de lado los egos personales. Bueno, se logró esto y es una opción que acompañando a Mauricio en octubre, que va a ser el futuro presidente de los argentinos, yo creo, porque si el 60% de los argentinos queremos cambio, Mauricio lo representa. Entonces, me parece que también Córdoba puede ser ese motor para el desarrollo. ¿Cómo ves vos Córdoba desde afuera? ¿Qué ves de Córdoba? Cuando mirás Córdoba, ¿qué ves? Yo veo un poco lo que, de alguna manera, te diría, se ve a nivel general, ¿no? Yo veo que el desaprovechamiento de oportunidades, o sea, veo que hay una provincia que tiene un potencial ganadero, un potencial de agricultura en el maíz, por ejemplo, que con las famosas retenciones que nosotros siempre dijimos que había que sacarle al maíz de entrada, el tema de la leche, la cantidad de cosas que se perdieron con la enorme traba y obstaculización al sector lechero. Toda esa cantidad de desaprovechamiento productivo que se le puso a la provincia. Me parece que lo que pasó fue lo que le pasó a muchas economías regionales, que es que todo su potencial se vio obstaculizado y trabado. En vez de potenciado, en vez de, como dice Oscar, tener la escuela pública, las instituciones y el sector productivo como los tres pilares donde asentar un desarrollo y un bienestar para la población, los tres pilares se fueron deteriorando. Las instituciones se deterioraron, se deterioró el sector productivo, se lo obstaculizó, se lo trabó. Como dice mi amigo Alfonso Patgay, que me pareció una palabra espectacular, se la escuché hace poquito, se encepó el país, ¿no? Se le puso cepos a todo, se encepó el país. Entonces, también el sector productivo se encepó y la escuela pública, sabemos lo que pasa, se ha deteriorado nuestra educación en toda la Argentina, porque se ha puesto mucha plata, hay el 6% del Producto Bruto Interno invertido en educación y, sin embargo, cuando vamos a ver las mediciones de nuestras evaluaciones a nivel internacional, hemos ido yendo para atrás, no para adelante. Entonces, creo que a Córdoba le ha ido pasando lo que le ha ido pasando un poco a todas las economías regionales. Eso es muy triste, ¿por qué? Porque Córdoba, además, tiene por ahí más potencial que otras. Entonces, da más tristeza, porque obviamente cuando hay un lugar que tiene más potencial y hay más desaprovechamiento, y bueno, a uno le duele más. Hay una percepción general, creo que también lo charlamos así medio de refilón con Mauricio el otro día, de que el PRO quiere privatizar todo. Como que hay una posición de que está, por un lado los estatistas y por otro lado los privatistas. Y la verdad que me parece que ustedes todavía no lo han explicado bien a eso. Bueno, es importante que me hagas la pregunta y te la agradezco. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, recuerdo perfectamente en el 2007, cuando a mí me tocó ser candidata a vicejefa, y ganamos la ciudad después en el 2007 con Mauricio y empezamos nuestra tarea de gestión en la ciudad. Me acuerdo que yo venía en un taxi, y el señor del taxi me dice, yo, Gabriela, tengo mucho miedo de votarlos a ustedes, porque a mí me dicen que ustedes van a privatizar los taxis. Y yo lo miré y le dije, pero señor, usted cómo me dice eso, cómo vamos a privatizar los taxis, si los taxis son privados. No, pero bueno, pero ustedes los quieren privatizar. Ahí el señor como que entró en razón de lo que me estaba diciendo, ¿no? Bueno, imaginate el miedo, el terror que habían instalado, y hoy la ciudad de Buenos Aires, yo creo que no tiene un Estado más presente en las últimas décadas, no tiene un Estado más presente. En la educación, en el espacio público, en la salud, con la cantidad de equipamientos, las obras de infraestructura que se han hecho en los hospitales, los hospitales nuevos que se han comenzado a edificar, como por ejemplo el de Lugano, etc. Entonces, hoy nosotros no somos solo palabra, discurso, hoy somos una gestión. Y esa gestión de la ciudad de Buenos Aires habla por nosotros, son hechos concretos que demuestran que nosotros somos una concepción del Estado que no tiene nada que ver con lo que ellos quieren meter como miedo, como pánico, como cosa de asustar para quedarse eternamente con la cosa pública, como se han quedado y como se han agarrado, hasta de las oficinas, como digo yo, para adueñarse de la silla, de los escritorios y hasta de todo lo que hay ahí adentro. Entonces, hoy cualquier ciudadano argentino puede mirar la ciudad de Buenos Aires y si espía un poquito más y hurga un poquito más, se va a dar cuenta que el Estado de la ciudad de Buenos Aires se recuperó con la gestión del PRO. Bueno, hay Estado presente en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos ninguna intención ni nos preocupa en absoluto el tema de la privatización y la estatización porque eso es una pelea viejísima que no existe más en el mundo. Estatizar o privatizar es una pelea de los años 80, de los años 90. Bueno, lo emparenta era Macri con los 90. Claro, que se perdió ya en aquellos años y que no existe más como tema de discusión. A nosotros, por ejemplo, nos importa que lo que al ciudadano le llegue como servicio público sea beneficioso para el ciudadano, no que el tema sea público o privado. Por ejemplo, yo soy una defensora acérrima de que la aerolínea argentina sea una aerolínea de bandera y que sea pública porque me gusta que cuando haya una aerolínea manejada por el Estado, estoy convencida de que la conectividad entre las provincias probablemente esté mucho más cuidada que si es una aerolínea comercial que está más pensando en la rentabilidad de la empresa. Entonces, es mucho más seguro... Si vos participás de una aerolínea estatal. Claro, obviamente. Aunque pierda, pero que sea útil. Pero lo que digo es, no podemos tener una aerolínea estatal que esté manejada a la que te criaste. Porque ese dinero que nosotros estamos invirtiendo en la aerolínea estatal es el dinero de los argentinos. Entonces, una cosa es que sea estatal y que cuide la conectividad y que lleve a los argentinos a las provincias, ¿no? Y que conecte, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que el dinero público se dilapide como se dilapida. Entonces, lo importante no es tanto si es público o privado una empresa, sino si al argentino que está, por ejemplo, en este caso, teniendo que viajar de una provincia a otra, el servicio le es bueno, lo beneficia, y a su vez, si la empresa está bien manejada. ¿Esa misma visión la tenés con los ferrocarriles? Para cualquier empresa. Lo importante no es, volvamos al tema, lo importante no es la discusión público-privada. Lo importante es... Si el Estado le garantiza al ciudadano argentino que el servicio le va a llegar en buen estado, o sea, le va a llegar bien, si va a tener buenos trenes, si va a tener... Nosotros, por ejemplo, la empresa AUSA, que es una empresa que hace obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, es una empresa pública. Nosotros la dejamos pública. No solo la dejamos pública, sino que la mejoramos muchísimo en relación con lo que había. Bueno, todo el mundo dijo, la van a privatizar, Macri... No, la dejamos pública, pero además la hicimos mucho más eficaz y le dimos al ciudadano mucho más obra pública de la que tenía antes. Entonces, la idea es esa. Es, no importa si es público o privado, lo que importa es la presencia del Estado en el control y en la gestión. ¿Se entiende? Eso es lo importante. El miedo que ellos meten es un miedo que no tiene ningún sentido y que, bueno, nada, van a seguir metiendo todo el tiempo porque ellos no saben con qué poder ganar las elecciones porque saben perfectamente que tienen menos argentinos defendiendo su modelo. Están convencidos que Mauricio gana. Nosotros estamos súper convencidos porque no podemos pensar otra cosa que esa si tenemos esta realidad de una Argentina tan potente, tan enorme como la que podemos crear, la que podemos desarrollar, la que podemos generar e innovar y todo lo que se puede hacer y la cantidad argentinos que quieren eso. Entonces, sabemos que estamos representando el proyecto de los argentinos. Ahora, el domingo, este domingo, ustedes también se juegan una parada importante en Buenos Aires, ¿no? Tenemos la elección en Buenos Aires, tenemos la elección en Córdoba con Oscar Aguad y con Héctor Valdazzi, así que estamos muy contentos porque tenemos esta, tenemos la de Buenos Aires, tenemos varias elecciones. ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Hasta mañana o volvés? No, me quedo, creo que me quedo hasta esa noche. Porque, ¿cuándo hacen el abrazo a esta guarda acá y Valdazzi estaba comiendo zanahoria? Ah, el jueves, el jueves, el jueves. Sí, Valdazzi comió zanahoria. Por eso le dicen la colega. Son una cosa terrible, son una... No sé, son una cosa... Aparte se la robó a la zanahoria de ahí, se la sacó al cocinero que la necesitaba para algo, me parece. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la visita. No, al contrario, un placer. Un placer. Que sea con suerte, que cumplas los objetivos. Estamos con todas las ganas y con todo el entusiasmo y lo que sí te pido como último minutito, ya que me han dado esta oportunidad de charlar con, por lo menos a través de la pantalla, con la ciudadanía cordobesa, es que aquellos ciudadanos que quieran meterse y protagonizar este cambio del que estamos hablando, que no lo vamos a poder hacer los políticos solos. Esto es de la gente o no es. Se metan en la página del PRO, que es www.pro.com.ar, barra participa, y ahí tienen una cantidad de alternativas de participación. Hoy tenemos alrededor de 550.000 voluntarios en todo el país, que si multiplican por 10 cada uno de ellos la posibilidad de participación, ya tendríamos 5.500.000. Así que cada uno de los que quieran participar, cliquean ahí, se meten y pueden participar. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias. Gracias.